Y seguimos festejando el día del libro, porque tenemos un libro en la mano, una historieta histórica, acá, mirá que lindo. Artigas, el patriota sin patria. ¿Y quién? ¿Y qué te parece si ya le damos un fuerte aplauso para nuestro querido Elle, que lo tenemos acá en piso, ese grande maestro Gonza, profe. Querido. Noelia, Pablo, un gusto estar acá. Ustedes están seguidos en el living de mi casa, pero yo ahora por primera vez estoy acá con ustedes. No, no es por primera vez. No, contigo no, contigo no. Pero yo es conmigo sí, ¿eh? Que no se malinterprete, pero contigo en este living no, pero con Pablo sí. Es con este programa, sí. Sí, está buenísimo. Le dimos un gran abrazo. Bueno, hablábamos una voz que también para muchos escucha de radio, nos ha acompañado durante mucho tiempo. Y también los que son así dudos a leer historietas y presentarse, hemos estado en la pluma de Elle durante años. Así que, divino. Ya vamos a arrancar de una. Dale. Porque hay mucho para hablar. Y te vuelvo a llevar a la reposera, no sé si era reposera, pero te voy a llevar a Punta Colorada, mirando así el mapa, el paisaje. Y en un momento empezar a tener, no sé si epifanía llamarle, pero un haz de luz que te dice, tengo que investigar sobre algo. Sí, mirá, las cosas del nomenclator, ¿no? Como tienen los nombres en las calles, también los días de que el 25 de agosto de 2020, yo lo cuento en un sitio web que hice, que se llama eyhistorietas.com, porque cuento cómo hice la historieta. Y estaba ahí, fíjense, pandemia, ahí en Punta Colorada, que tengo un ranchito que da al campo. Entonces, todo ese campo son, que ahora estamos viendo atrás, por ejemplo, las lechuzas, los animales, la fauna, la flora. Es toda la misma de toda la cuchilla grande, que tiene un extremo en Punta Colorada y otro en Cerro Largo, ¿no? Entonces, yo estaba ahí, en ese campo. Y el 25 de agosto, vieron que salen esas notas, tipo, conocido como la noche de la nostalgia, pero en realidad es la excusa, porque es el que llamamos día de la independencia, Uruguay. Una cosa bastante extraña, tirada de los pelos, como sabemos, porque entre gallos y medias noches, ahí en la Florida, no sé cuánto, en realidad era, la idea era achar a los brasileros, pero reincorporarnos a las provincias unidas, de la cual habíamos sido parte hasta el momento, desde el virreinato de Río de la Plata en adelante. Eso no resultó así, por la diplomacia inglesa y por otros avatares de la vida, que fueron sorprendentes, no resultó de esa manera. Quedó el estado tapón. Quedó el estado tapón de Lord Ponsomi, que ya lo había practicado con Bélgica, entre Francia y Alemania, y después lo hizo acá. Bueno, Lord Ponsomi, que fue enviado al Río de la Plata porque tuvo la buena o mala idea de ser amante, el amante preferida del rey George, que eso no se debe hacer, que se llamaba Elizabeth. Entonces lo mandaron, era un tipo muy listo, entonces lo querían usar, pero lejos de Elizabeth, lejos de Isla de la Plata. Lo mandaron a Río de la Plata, no hay constancia de que haya estado en la banda oriental, en la provincia oriental, no consta. Estuvo en Buenos Aires, ciudad a la que llegó, y le escribió a Canin, a su jefe, al canciller inglés, le dice, esta ciudad es horrible, si hubiera un árbol me colgaría. Le escribe Lord Ponsomi sobre Buenos Aires. Después va Río, y permanentemente está haciendo diplomacia, porque lo que le convenía a los ingleses es que hubiera dos puertos que no fueran de la misma nación, para poder ellos negociar. En definitiva, todo esto se enmarca, la cuestión es, vuelvo a ese día, a esa fecha, me pongo a leer los nombres que salen en portales, en nota de prensa, de los 33 orientales, que como sabemos no eran 33 ni todos orientales, pero así están las listas de La Valleja y Oribe, y aparecen dos apellidos Artigas. Pantaleón Artigas y Joaquín Artigas. Y entonces hay algo que empieza a llamar la atención, Instagram no me deja mentir, porque cuatro días después publiqué un boceto de Joaquín Artigas, que era un esclavizado de la familia Artigas, de origen de Mozambique, que después empiezo a investigar y descubro que hay un libro, que se publica en el año 76, que se llama Los Libertadores de 1825, que el historiador Aníbal Barrios Pinto escribió, en donde le dedicó un capítulo a cada uno de estos 33 orientales, y hay un capítulo de los africanos, donde están Joaquín Artigas y Dionisio Oribe. ¿Y eran capítulos largos o eran breves? Breves, el de Joaquín Artigas es una página en media, el de Dionisio media página, después hay otros que tienen más páginas. En el cuadro de Blanes, la famosa pintura, que quedaba cerca donde yo vivía en ese momento, y fui muchas veces y muchas horas a verla, es maravillosa, el juramento de los 33 orientales, que están en el Museo de Blanes, aparecen ellos dos, no se les ve en la cara, no se ve en el rostro, porque claro, tenía que elegir Blanes, seguramente había como segundones, digamos, personajes que pasaban atrás. Y mirá vos, como dice Felipe Piña... Claro, Felipe Piña, que me hizo el honor de prorrogar el libro, porque se va a distribuir también en Buenos Aires, y yo quería que fuera un libro que nos uniera como patria, digamos. Él dice, bueno, no es casualidad que los esclavos son los que no aparecen en la cara, ¿no? Evidentemente, más allá del tema de Blanes, no era la imagen a través de la cual queríamos reflejarnos como sociedad. Y eso sigue vigente, yo estoy convencido. Y por qué eso? ¿Por qué no era la imagen que queríamos mostrar como...? Bueno, ellos dos no aparecen, ¿no? Y hay una cuestión que es la esclavitud, que es el gran negocio que hace que se construya el capitalismo, se desarrolle el capitalismo, que son 400 años, 40 millones de personas robadas de África para traerlas a América, a robar, a su vez, las riquezas del suelo y el subsuelo de América. Dicho resumidamente, todo este horror, ¿no? Y aparte, me parece que los héroes en ese momento tenían que ser blancos, ¿no? Sí, sí. O un poco... Sí, sí. En Caucasio, personas como de renombre, oligarcas. Porque hay otra cosa que no debemos olvidar. Que las revoluciones de América, excepto la de Haití, que fue esclavos la primera, y la de Zapata en México, todas las otras son la oligarquía criolla, que muy poderosa, pero harta de pagarles impuestos al rey de España, y que sus hijos no podían ocupar cargos públicos, y que tenían que mandarlos a la universidad, lo que hoy es Bolivia, a estudiar. Entonces, es una revolución de ese tipo, ¿no? La de mayo que construye la nuestra. Así que, bueno, pero quienes de pronto no están tan habitados, o por ahí no conocen tanto mis historietas o demás, o mis libros de cuentos, estuvo bueno, Noelia, porque vos lo presentaste, y lo quiero decir, estoy hablando de temas como muy serios, pesados, para todos nosotros. Y bueno, el asunto es que mi medio es el humor, la historieta es el humor. Pero el humor tiene una cosa muy interesante, por eso también la figura del bufón frente al rey y demás, que es el que te permite interpelar, por lo menos para quienes más o menos lo manejamos, permite interpelar un montón de cosas, ser irónico, y por ahí mostrar cosas que nos resultan incómodas. ¿Metés unos personajes de Asterix? Sí, aparece, aparece en Obelix. Son homenajes. Son homenajes. Aparece en un momento, aparece Obelix, como una especie de Obelix, alguien muy parecido a Obelix, pero en lugar de un menino está sosteniendo una guillotina, para llornearlo a la época, y está en una hilera de marineros que están por abordar el barco. Y ahí quiero decir que me ayudaron varios historiadores, con su obra y también con su tiempo y con su generosidad, como Carlos de Masi, Mónica Marona, otros. Pero hay un historiador que se llama, que es un notón, les digo, chiquilines, en algún momento, porque es un uruguayo que vive en California, en la Universidad de Irving, y está bueno, notaste, pero Alex Borucki se llama, Alex Borucki. Es un crack, él se especializa... ¿Con B larga? Con B larga, y con Borucki, Borucki con CK. Producción en vivo, esto es Televisión Verdad. Eso, Televisión Verdad. Alex Borucki se especializó en estudiar las rutas negreras de África al Río de la Plata. Y está en Estados Unidos, porque los yanquis lo que están haciendo es reconstruyendo toda la historia del tráfico de esclavos, pero le faltaban todos los datos de Brasil para abajo, no tenían. Y él se ha especializado en eso. Entonces yo, carteándome con él, que Carlos de Masi me hizo el vínculo, le digo, mirá, tengo la duda, en un momento la historia les cuento, tengo la duda si a Joaquín Artigas lo habrá traído algún barco inglés o portugués, también había españoles y demás, pero eran como los que traían más esclavos por mar, ¿verdad? Y me dice, mira, y yo, esto es increíble, me ha hecho una línea de tiempo, el personaje donde tenía los datos reales de las listas militares, que decía, por ejemplo, que estaba acá en Montevideo, en la Isla de Ratas en 1829, cuidando el Fortín, que después deserta, etcétera. Hay datos de cuando cobró el premio a los 33 orientales, etcétera, pero después hay grandes vacíos, como todas las personas de las historias, y más son esclavizados. Y entonces yo me había puesto en mi línea de tiempo, para mi orden en el guión, que en 1798 llegaba a Montevideo. Y vos, ustedes pueden creer, Pablo Noelia, que Alex Borucki me dice, en enero de 1798 de ese año, llegó el primer barco estadounidense con doscientos y pico esclavos de Mozambique a Montevideo directamente. Ya. No, no puedo creer. O sea, me lo bajaste, en definitiva, Alex me lo bajó de cualquier barco, de un imperio en decadencia del siglo XIX, y me lo puso en el imperio actual, hasta que los chinos digan lo contrario, ¿no? O sea, me modernizó toda la historia. Y lo que es increíble, claro, allá en California tienen medios para investigar, y invertían eso, entonces el loco había ido acá a Diz, a Caracas, a todo, y había armado toda la reconstrucción del diario de bitácora de ese viaje de la ascensión, de ese barco. Entonces yo lo que tomo ahí, que difícilmente como guionista se me hubieran ocurrido cosas más delirantes, es la verdad histórica de lo que pasó día a día en el barco, realmente, porque, digo, andás a ver cómo llegó Joaquín Artías realmente, ahora un poco muestro los hilos del titiretero, pero en cualquier caso, una vez que lo subí a ese barco, la historia de ese barco es precisa, ¿no? O sea que la historieta está hecha con el mayor rigor histórico posible, hay descubrimientos que hice, que no es que lo siga yo, pero que los aporte a la historieta porque no los habíamos visto dibujados, por ejemplo, les cuento una cosa, Artías usaba trenza, José Gervasio Artías usaba trenza, usó trenza toda su vida hasta los 30 y pico de años, mirá, a ver si agarra una cámara ahí este dibujo, ¿para qué? Ahí está, mirá. ¿Ves? Esto, que se lo agradecí a la actual viceministra de Cultura, Ana Rivero, que ella lo consigna a un libro, esto está documentado por su teniente, Blandez, que era común usar trenza a la época, era común los otros usar trenza a la época, y bueno, qué sé yo, Blandez y Zorrilla, son los dos grandes pintores, José Gervasio, los llevan a la barbería, no sé, agarraban otra época, más adelante, pero bueno, entonces lo que yo traté de hacer con la historieta es recoger algunas cosas menos conocidas y jugar con ellas, básicamente es eso. Está buenísimo todo el vínculo con la familia, con el padre, que lo mostrás como muy cotidiano. Eso te quería preguntar. Bueno, a mí me metí a imaginar la vida. Tipo, qué bueno, nene, que te pusieron no sé dónde, ya hace pocos días que estás en el ejército y ya sos no sé qué. Claro, claro, y la madre, Francisca Pascual, la madre cuando los va a visitar a Cazupá, que además, eso es otra cosa que se sabe poco, las tierras de la mayor riqueza de los Artigas, de donde provino la fuerza económica de los Artigas, eran las de Cazupá, no el Sauce, que era un tambo y demás. Ahí era donde estaban, eran hectáreas y hectáreas, cuatro suertes de estancia, y ahí adentro además vivían charrugas minuanes, que era el guise que tenían los Artigas, sabían cómo manejar a los charrugas. Por eso para el resto de la población eran los tipos que tenían el vínculo, y eso viene de familia, por eso yo en bromo que era una realeza, porque el abuelo de José Gervasio, Juan Antonio Artigas, llegó a Montevideo con Zavala y los 34 primeros dos habitantes, y fue el primer militar español que pernoctó acá, que quedó establecido acá. Después fue gobernador, después su hijo Martín José también, y él también. Entonces ahí, Noelia, lo que me puso a hacer, bueno, tengo estos personajes, me pongo a leer, a estudiar la vida de ellos, cómo fue, qué acontecimientos hubo, los hermanos, las hermanas, cómo era una vida de una familia de oligarcas en esa época. Tal vez no diferente a la actual, digo, venían en carreta a Montevideo, y no en un Mercedes, pero digo, los vínculos afectivos están ahí, ¿no? Y eso, digo, con lo que yo me divertí más, no sé. No, y es fascinante, vamos a contarse ahí también, esta faceta de Artigas, que bueno, cuando es adolescente, quiere vivir un poco la vida, porque ya sabe que tiene un destino bastante predeterminado. Mirá, a mí me pasó una cosa, esto no digo en la historieta, pero lo dije el otro día en la entrevista y se cuento. Me pasó una cosa, la catalogo así, porque le tenía que poner un nombre a eso, que la vida de Artigas fue un poco como la del Rey León, ¿viste la película del Rey León? Sí. ¿En qué sentido? Él estaba, cuando vos te ponés a leer, porque claro, la república, a través de la escuela, Valeriana y demás, te construye una figura de Artigas funcional a la sociedad. Es lógico, así es como es. Ese Artigas que conocemos como un Artigas como republicano, que parece nacido de un repollo, ¿no? Un artilugio político. Y en realidad vos te ponés a ver esto y decís, no, este tipo iba a ser el gobernador de la banda oriental, porque lo fue su abuelo, lo fue su padre, y de los hijos, obviamente, él sería con mayor capacidad de liderazgo, y él era el que, aunque era el del medio, iba a heredar esto. Entonces él, a los 14 años, como cuenta ya Pibel Devote y tantos historiadores, se va de la estancia de Cazupá, se pone a hacer una vida gaucha, a hacer de todo lo que sabemos, de contrabando, arriar ganado, trabajitos por acá, por allá, y a vivir como una vida gaucho, y ya sin contacto con la familia, o sea, se manda como un viaje, ¿no?, de vida exploratorio, de lo que hoy de repente decís... Es como el que hizo el Che Guevara, o como el que hace cualquier estudiante de arquitectura, vendiendo rifas, una especie de ida a la familia, a experimentar, la palabra experiencia es tan linda, ¿no?, porque quiere decir salir del perímetro, experiencia, salir del perímetro, salirte de lo tuyo. Él necesitaba eso a los 14 años, pero entró, ¿pero por qué? Por lo que dice Pablo, para mí es bastante evidente, es plausible, porque iba a volver a gobernar, entonces, mientras tanto tenía que vivir, ¿no?, tenía que vivir otras cosas, por fuera las obligaciones de esa función y de ese predestinamiento al caudillaje que tenía, ¿no? Ese, me impactaron los tiempos también, además de la investigación, el tiempo que uno se tiene que tomar para hacer un guión de historieta, que después uno ve ahí los globos, no sé qué, el dibujo, esto, lo otro, pero en realidad no es lo mismo que escribir una narración, una novela, un... Sí, sí, la historieta parece como una cosa más ligera, más ágil y todo, pero a veces yo digo, bueno, pero es como la poesía, capaz que escribir tres o cuatro poemas lleva más laburo que una novela, o que un cuento, no es un tema de lo largo, a veces te obliga a un poder de síntesis muy grande, y la historieta yo la defiendo mucho, porque la historieta a veces está vinculada como algo infantil o algo juvenil. La historieta ha crecido en el mundo, ahora el mundo editorial le llama novela gráfica, un poco por un tema de marketing, a mí la historia me encanta, pero la historieta tiene una cosa que no tiene ningún otro arte, tiene esta rayita en el medio de los cuadritos, de las viñetas, que es una elipsis de tiempo, que pueden pasar millones de años o una décima de segundo, y vos lo llenas con tu imaginación. Esa cosa estática, pero a la vez dividida y secuenciada en el tiempo, no la tiene el cine, no la tienen otras artes, y es un sello de la historieta. Y después lo que tenés son los distintos tamaños, que le dan distinta importancia a los cuadritos, y con eso armás una cosa que es un género único, por eso vale en sí mismo la historieta. Claro, es una hija del dibujo y la literatura, porque tiene texto con dibujo, pero bueno, tiene esas particularidades, y hay muchos lectores de historieta. Y yo, para mí es un gusto, porque Editorial Planeta lanza el sello Planeta Cómic en Uruguay, no es que lo lance, porque importa Historieta de Planeta Cómic, que es un volumen muy importante, el negocio de la Editorial Planeta en España, donde se lee mucha historieta, y acá es el primer libro que publica. O sea, soy el primer autor, que tengo un honor barro, pero estoy muy contento porque no es una cosa aislada, ya hay un par de autores más, no sé si los puedo revelar, no le pregunté a la editorial. Por las dudas no lo revele. Por las dudas no, pero quiero decir que está bueno, estoy contento de que no empieza con Planeta esto, hay otras editoriales, a mí me encanta lo que hacen Martín, Destuario y Hume, que vienen publicando, hubo fondos concursales que permitieron que se publicaran muchas cosas, es decir, hay un cierto... Históricas también incluso. Y también hay varias historias, una de la vida citarrosa, preciosa, de Santulo. Es decir, está habiendo obra de historieta, así que yo lo que quería invitar más allá de mi libro, invitar a los lectores, a los que se interesan por el arte en general, a leer historietas y historietas nacionales que están apareciendo cosas interesantes. Ese está divino, era obvio esto, lo hablamos, nos van a quedar un montón de cosas que queríamos charlar. Recomiendo siempre buscar a Leye y escuchar todas las notas que hayan en la vuelta, porque en todo se aporta algo nuevo. Antes de irnos, quería preguntarte, ¿por qué la decisión de poner Artigas, así como genérico, cuando se dan la historia de varios Artigas a la vez? Claro, bueno, me costó el título, pero una vez que llegué ya no me pude desprender de él, porque en honor al protagonista, el libro se podría haber llamado Joaquín Artigas, el patriota sin patria, pero por alguna razón le puse Artigas, el patriota sin patria, y por qué es más polisémico y permite varios Artigas. Joaquín Artigas... Mira lo que pasa en televisión en vivo, te trajimos acá para hacerte... Se murió... Tengo acá, me avisan por cucaracha, que se murió el micrófono del invitado. Ah, bueno. Entonces, ¿qué hago? Me acerco, Noelia, ¿qué es lo que quise hacer de primera vez? No, entonces, porque terminamos acá, Artigas, el patriota sin patria, fíjate, Noelia, Artigas podía ser Joaquín Artigas, traído de Mozambique, o sea, robado de su patria, a venir a ser el patriota acá, de los 33 orientales. Pero José Gervasio Artigas, preguntémonos, los últimos 30 años no quiso venir acá, la patria de él era una patria más grande, una patria federal, así que él también se quedó sin patria, y bueno, y hay otros Artigas también en la historieta. Ah, mirá, mirá que imagen, que gran. Bueno, nos despedimos con un fuerte aplauso, gracias querido, un placer escucharte, campeón de la vida. Nos vamos a un corte y ya venimos.